Bienvenidas a un nuevo video. Hoy les voy a mostrar la segunda parte del shampoo de cebolla y ajo que habíamos hecho hace más de dos semanas. Si quieres ver la primera parte en donde te muestro cómo hacer este shampoo de cebolla y ajo, te lo voy a estar dejando aquí debajo en la cajita de información y también va a estar por aquí arriba en el video en una de las esquinas. Muy bien muñecas, ya pasaron más de 15 días desde que hicimos este shampoo de cebolla y ajo. Ahora vamos a proceder a colarlo para separar el ajo y la cebolla del shampoo. A estas alturas tanto el ajo como la cebolla han soltado todos los nutrientes que vamos a necesitar en el shampoo para acelerar el crecimiento del cabello y del que les hablé en el primer video. Noté que el shampoo cambió un poquito su textura porque está un poquito más aguadita. En cuanto al olor también se siente la presencia de la cebolla. Vamos a lavar el cabello de una a dos veces por semana como lo haríamos con cualquier otro shampoo de manera regular para mejores resultados. La única diferencia que noté en el shampoo a la hora de utilizarlo fue el olor que le sale de la cebolla, pero en cuanto a la textura, cuando lo pones en el cuero cabelludo no se siente para nada que estás utilizando un shampoo diferente a cualquier otro. Yo estilicé mi cabello con los productos de Cantú y esto fue suficiente para disimular el poquito de olor a cebolla que me había quedado en el cabello. Muchas gracias por mirar y nos vemos en el próximo video. Bye! Chau!